Exclusivo, habla la mujer de Sandro para desmentir las versiones que indicaban que ella está vendiendo objetos de valor del ídolo. Claro que no fue el único tema de una entrevista imperdible con Javier Díaz. Se cumplieron ya tres años de la muerte del gitano, Roberto Sánchez. Ya con solo ver este lugar, a cualquiera le puede temblar las piernas. ¿Este era uno de los lugares preferidos de Roberto? Este era su lugar, era la biblioteca donde él estaba todo el tiempo, donde componía, acá están sus teclados y ahí está su escritorio. ¿Y ahí qué hacía él? Ahí hablaba por teléfono, componía, se presentaba en su computadora, todo. Está todo tal cual lo dejó. ¿Qué hacen ustedes? ¿Limpian y vuelven a posar en el mismo lugar? Sí, sí, todo igual, todo igual. ¿Y estos teclados? Y estos teclados ahí se prenden, obviamente, porque no se pueden dejar, porque si no se pueden atrofiar. Pero bueno, después se vuelven a apagar y queda todo igual. ¿Es la primera vez que se muestra esto? Yo no se lo me afla a nadie, pero dado todo este escándalo, que no sé, después voy a ver, voy a pedir los diarios y me voy a sentar a reírme un montón. Perdón, ¿estos teclados se venden? No, ¿qué se va a vender? Me vendo yo antes que los teclados. No sé qué está pasando, pero acá no se vende nada, mi hijo me habló de una subasta, acá no hay ninguna subasta. Está todo tal cual él lo dejó, hasta el papel como él lo pone. Realmente yo tengo tanta paz acá adentro, cruzando esta cancel para allá, tengo tanta paz, que realmente desconozco todo lo que está sucediendo. Se habló de que vendieron dos automóviles de Roberto. Realmente está todo acá, todo, todo. Acá no se vendió nada, simplemente se vendieron el lote de la esquina, porque eran impuestos altísimos, donde ahí no se iba a hacer nada. Entonces tenerlo ahí, sin darle ninguna función y pagar impuestos altísimos, fue lo único que yo vendí desde que mi esposo se fue. Después está todo tal cual. Vienen personas, por ahí tocan el timbre. Yo me supongo que por ahí es alguna de sus nenas. ¿Usted cree que alguna de sus nenas, las nenas de Sandro fue...? Hay algunas que son bravas, hay algunas que son bravas, sí. ¿Por ejemplo, por qué? Y porque los celos, los celos, el hecho de que quién no habrá querido ser la esposa de él, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que los gajos del oficio, lo que a uno le toca vivir. Realmente espero que esta noche, cuando pongan la cabeza en la almohada, recapaciten el daño tremendo que le hicieron a él, no solamente a Olga Garamente, el daño tremendo que le hicieron al señor Roberto Sánchez, donde acá tiene todas sus pertenencias, donde tiene todos sus autos, donde tiene todas sus cosas. Yo, esta falta de respeto, no la dejo así. ¿Qué significa este lugar para usted? Es un lugar muy hermoso. Realmente es un lugar lleno de felicidad, de alegría, de emoción. La verdad que es un lugar más este sillón que marca el día que nos casamos. ¿Podemos sentarnos? Sí, cómo no, por favor. A ver si podemos charlar acá. ¡Gracias!